Atención ¿Nos escuchan? ¿Nos escuchan? Perfectamente Faltan 10 segundos 9 8 7 6 5 4 3 2 1 segundo Hola a todos Hoy presento una playa que quiero conocer en mi vida Y es el Pueblo Norte Muchos preguntan por qué es así ¿Qué le da a este video? ¿Qué le da a este video? Es un video de una hostia Qué le da a este video También quiero decir Que le da a este video Que le da a este video Es un video Y ahora Es adiós Conceder ¿Qué le da a este video? clave, si youth, and that balanas are like humung utur teens, well without more preambulolest start with unleading its duty, the exit of the retention of the earth, and therefore the position of the North Pole was bullied, to be fixed, reluted to the surface of the urting until in the end of the century, that mathematician the earth interprets that it exists to have a slight role. Similarly, the force to inform the calm ways of that North Pole, and that surface of the eyes, while that of Ralph, played at the persons of Jerry Pestland, bombarded on a guest. ey accidents look double hue,ϋ ü eh drive tthr un de ice by smato sm Virtual y en el año 1916, y en el año 1916, En el final del final del año 13, 2, en la guía de los dosis, de los norte. El final del final del final del final del final de la noche. La temperatura es demasiado caliente. En la misma manera, yo solto a una vez walk he hecho yo no da place in da tohatu is one of my great the design you think I I will work to ensure and charge a slave put by a cute dust. Also, youth desire state my girlfriend so that together will enjoy the wet tour that adventure and a good and that unforgettable experiences take pictures and knowing the culture and people of such a place. Thank you very much.